Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que España deje de bajar puestos en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional publicado esta semana? Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señorías, señor Rejón, pues yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo últimamente, trabajar por cerrar espacios a la impunidad en esta materia, generar consensos. Nos lo dice Transparencia Internacional, que las reformas que hayan de hacerse, y es evidente que las mayorías parlamentarias necesarias, requieren consensos. Y, en tercer lugar, yo creo que dar ejemplo, dar ejemplo desde las instituciones, porque no hay nada más fuerte que el ejemplo para generar confianza en los ciudadanos. Por lo tanto, con trabajo, con consenso y con ejemplo, yo creo que avanzaremos en la lucha en la que estamos comprometidos, estoy seguro que todos, contra la corrupción. Adelante, señora Rejón. Gracias. No se lo tome mal, señor ministro. Yo inicialmente le dirigí la pregunta a la señora vicepresidenta, no porque no quiera discutir con usted, sino porque la señora vicepresidenta vino en el 2013 a esta Cámara a presentar un plan anticorrupción, asumiendo así que no era un problema jurídico, que era un problema de primer orden y de orden político. Ese plan se presentó a bombo y platillo justo cuando los españoles estaban escandalizados con el caso Bárcenas, que según va cambiando la declaración, a veces es un viejo camarada y a veces es un señor del que ustedes no saben absolutamente nada. Dos años después, en el 2015, se aprobó el plan anticorrupción. Bien, esta semana Transparencia Internacional dice que España ha alcanzado su mínimo histórico en la percepción de la corrupción y en la percepción de la impunidad. Y yo me pregunto qué respuesta tiene el Gobierno ante eso. Hay dos posibles respuestas. Si usted actúa como ministro, creo que nos tendrá que reconocer que algo no ha funcionado y que algo hay que cambiar. Si usted actúa como portavoz del Partido Popular, usted nos dirá que de esto tiene la culpa los españoles, que son muy sensibles, el populismo o la lluvia, según los casos. Yo creo que sí que hay razones para que los españoles tengan esta hipersensibilidad. Los españoles pueden tener hipersensibilidad cuando han visto recientemente cómo alguien tan cualificado para solucionar el gran problema de la energía eléctrica en nuestro país, experto con un gran currículum como ser delegado del Gobierno cuando el caso Prestige o como ser director de la Guardia Civil cuando la tragedia del Tarajal es enchufado en la red eléctrica española por 150.000 euros al año. Yo creo que los españoles tienen motivos para sentir que hay una cultura de la impunidad cuando el presidente de la región de Murcia no va a poder ser juzgado. Pero no porque ningún tribunal diga que es inocente, sino porque la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, también llamada Ley Berlusconi, está hecha no para agilizar la justicia, sino para acelerar la impunidad. Y ante esto, yo me pregunto, en esta situación no soy muy optimista con respecto a que tomen cartas en el asunto porque comienzo a sospechar que ustedes son el asunto. Por si tuvieran algún interés en tomar esas cartas, me permito sugerirle algunas medidas. Tienen ustedes que derogar la ley Berlusconi, tienen ustedes que incrementar los fondos para policías y para jueces y en particular para las fiscalías provinciales que se ocupan del 80% de los casos. Tienen ustedes que reformar la ley de financiación de partidos políticos, atendiendo especialmente al agujero de las fundas. Muchas gracias, señor Orrejón. Señor ministro, adelante. Gracias, presidenta. Señoría, yo creo que hemos hecho muchas cosas en esta Cámara y deberíamos reconocerlo. Sería bueno para saber lo que hemos hecho bien y lo que nos queda por delante. Hoy, en España, los partidos políticos tienen una ley de financiación que antes no tenían. Hoy los partidos políticos tienen responsabilidad penal si cometen delitos en esa materia. Hoy, quien roba dinero público no puede obtener un beneficio penitenciario hasta que no devuelve el último euro de lo robado. Hoy hay una ley de transparencia que antes no había. Y todo esto lo ha hecho el Grupo Parlamentario Popular con sus votos y sin el apoyo del resto de la Cámara en la décima legislatura. Eso es lo que tenemos hoy. Pero hay que hacer más. Seguro que sí. Seguro que hay que hacer más y nos lo dice Transparencia Internacional. Hombre, también es verdad que esos índices de Transparencia Internacional, como usted sabe, son percepciones, no son tampoco ciencia. Y, por lo tanto, yo prefiero que me comparen con mis iguales. Yo en esto sí quiero ser holandés. Podríamos ser holandeses y estaríamos en los octavos en este ranking y no estaríamos por detrás de Qatar, de Botswana y de otros países que, permítanme que dude de la objetividad de esos índices. Pero, insisto, se puede hacer mucho. Y yo creo que lo tenemos que hacer. Tenemos que evitar que haya becas black, que se contraten asistentes sin dar de alta en la seguridad social, que se puedan tener asesoramiento al país que más corrupción tiene en el mundo. Yo creo que ustedes seguramente han traído también este tema aquí porque les interesa debatir estas cuestiones. ¿Sabes lo que dice el informe de Transparencia Internacional? Que el populismo es generación de corrupción. Y dice también que Venezuela es el último país en el ranking de la corrupción. Por lo tanto, yo creo que está bien que hablemos de Transparencia Internacional y que hablemos de lo que hay que hacer en España para mejorar nuestros índices. Yo estoy seguro que tenemos todavía mucho por hacer y ojalá lo hagamos durante esta legislatura, señoría.